Preciosa sangre Se derramó Preciosa sangre Fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Preciosa sangre Que me purificó Gracias Señor Preciosa sangre Que me transformó Jesús Gracias Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús 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 Señor Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Tu sangre Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Tu sangre Me transformó 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 Tu sangre Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Hay poder en la sangre La sangre de Jesús Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Tu amor, tu amor Lo disfrutamos Todos aquí Aquí en este lugar Tu amor, tu amor Lo disfrutamos Oh, Cristo Tu sangre derramada Valió la pena Oh, 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 oh Y hoy se escucha la voz de una generación Oh, que es el fruto de tu aflicción en la cruz Todos, todos Damos gracias Damos gracias Damos gracias Y no vamos a callar Y no vamos a callar Todo tu amor, tu amor Valió la pena Todo el dolor Hay una generación Que honra tu sacrificio Jesús Oh, 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 oh Hay poder en la sangre Sí, de Jesús Que fluyó por amor Oh, 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 oh Hay poder en la sangre Que derramó Oh, 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 oh Yeah Hay poder en la sangre Que derramó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.